La seguridad es cosa seria y en el Grupo Hilagro nos esforzamos por tener los ambientes de trabajo más seguros y confiables, promoviendo la actitud preventiva entre nuestros cientos de colaboradores en todo el país. Invertimos en tecnología de punta, lo que nos permite trabajar de forma más precisa y segura. Invertimos en instalaciones con todas las medidas de seguridad disponibles. Manejamos estrictos reglamentos de seguridad en todas nuestras áreas. Todos los sectores cuentan o tienen a su disposición equipos de seguridad industrial. Estos equipos son utilizados para realizar todas aquellas tareas que por su propia naturaleza implican ciertos riesgos a la salud o a la integridad física de nuestros operadores. Todas nuestras instalaciones cuentan con un sistema de prevención y señalización. Realizamos constantes capacitaciones para saber cómo actuar en casos de emergencias. Invertimos en maquinarias de primer nivel que garantizan la seguridad de los conductores y maquinistas. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Yo hago lo mío respetando las señales de tránsito. Realizamos evaluaciones constantes para la identificación de peligro, la evaluación de riesgo y el control de estos. Los colaboradores que realizan trabajos de alto riesgo son personales especializados para realizar esta tarea. Contamos con instalaciones de enfermería y personal sanitario altamente calificado. Todos juntos contribuimos para mantener un ambiente de trabajo seguro. La vida es el bien más precioso que tenemos. No dejemos pasar cualquier acto o condiciones inseguras. Porque sabemos que en casa a todos nos esperan nuestras familias. Para el Grupo Hilagro, la seguridad será siempre una elección, no una casualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.